Y en Coahuila también se encuentra ya todo listo para la jornada electoral. Vamos a conocer más detalles. Allá se encuentra nuestra compañera Fabiola Solano. Fabiola, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Claudia. En este momento nos encontramos a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Saltillo, Coahuila. Estamos ya, como tú bien decías, a pocas horas de que inicie la jornada electoral en la que se renovará la gubernatura y 25 diputaciones. 16 de mayoría relativa y 9 más de representación proporcional. Aquí en Coahuila serán poco más de 2.355.000 personas las que decidirán quiénes serán sus próximos representantes. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el plan, la programación para esta jornada electoral, pues transcurre de acuerdo a lo estimado sin contratiempos. Serán 4.407 las casillas que se instalarán a lo largo y ancho de este estado en sus diversas modalidades. Cabe recordar que aquí en Coahuila el INE determinó cancelar las urnas electrónicas. Esto luego de que detectó un error en la programación de este instrumento que desarrolló el Instituto Electoral de Coahuila. Así pues, el Instituto Electoral de Coahuila, pues, se encuentra distribuyendo las boletas electorales y el papeleo necesario para llevar a cabo la elección de manera tradicional en 74 casillas. Y como bien te comentaba, estaban dispuestas para este programa piloto vinculante en esta elección. Y que sin embargo, bueno, se determinó que fueran canceladas. Los paquetes y las boletas llegaron esta madrugada en avión a las bodegas del Instituto y luego de ser contadas y selladas, se trasladaron a distintos puntos al interior de este estado, pues, para que estén listas para las elecciones de este domingo. Como tú bien decías, las tendencias de la jornada electoral las tendremos la misma noche de la elección este domingo a través de un conteo rápido que tomará una muestra de 450 casillas aquí en Coahuila. Sin embargo, los resultados finales los tendremos hasta el día 10 de junio cuando terminen los conteos distritales. Este es mi reporte desde Saltillo, Coahuila. Bueno, y cuéntanos, Fabiola, mientras tanto, pues, sabemos que estamos en este periodo de veda electoral. ¿Cómo está el ambiente tal cual en las calles? ¿Has podido hablar un poco con la gente acerca de su intención que tienen para votar, para ir hacia esta fiesta democrática? Más allá de las tendencias políticas en cuanto a un ejercicio de participación ciudadana, ¿cómo está el clima en este momento en Coahuila? El clima es de tranquilidad, Claudia. En realidad no se han reportado incidencias mayores a pocas horas después de que llegue el domingo 4 de junio, día de las elecciones. Recordar que esta será una elección de alta participación, es decir, saldrán los coahuilenses este domingo a votar. También recalcar que, bueno, destaca esta elección porque tendremos una cierta mayoría, las mujeres que irán a votar, 51% de mujeres, 49% de hombres. Además de que se destaca el voto joven, las personas entre 18 y 29 años, pero también las personas de 60 en adelante años de edad. Así pues, Claudia, en las horas que hemos pasado aquí en Saltillo, Coahuila, pues no hay incidencias que reportar. Todo se encuentra conforme al plan para llevar a cabo la jornada electoral este domingo. Este es mi reporte desde Saltillo. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos muy pendientes, Fabiola, de tu cobertura. Gracias. Gracias. ¡Gracias!